Antonio David Flores fue expulsado del Telecinco a raíz de la docu-serie de Rocío Carrasco. Marta Riesco fue en su época reportera del Telecinco, pero también fue despedida del grupo Mediaset no hace mucho. Pero Antonio David y Marta no tienen solo en común haber recibido de Telecinco una patada en el culo, sino que son dos personajes que salieron juntos. Han sido novios, pero han puesto fin a su romance. Poco más de un año ha durado esta pareja, quedando en agua de borraja después que la propia Riesco haya anunciado en su cuenta de Instagram que su aventura con Antonio David ya está finiquitada. Aunque no aclara los motivos de la ruptura, seguro que son muy fuertes y dará que hablar en los programas del corazón. Sin embargo, en Telecinco posiblemente no se hable del tema, porque Antonio David y Marta Riesco forman parte del grupo de 17 nombres que están vetados en Mediaset. Gracias por ver el video.